Oye, de casualidad no encontraste los cochesazos que tiene allá? Yo creo que se los llevó, pero encontramos registros fotográficos de algunos. Sí, tenemos ahí una fotito para que se acuerden de cómo uno de los coches que tenía Alito. Míralo, ay qué bonito, ay se ve re chulo, ternurita. Sí, alguien decía, un comandante, ¿cuánto valdrá eso? Dice, valdrá como un millón de pesos. Un millón, papito, vale como 12 millones de pesos. Es un Lamborghini, ¿no? Entonces, pero para que se vea bonito el muchacho, ¿no? No tenía ningún prejuicio. Esas son fotos viejas porque ya no estaba el coche en la casa. Pero eso era lo que le gustaba a él presumir, un muchacho que le digo, no sé por qué le entró esa arrogancia, esa obsesión por el dinero, ese apego al poder, además, ¿no? Entonces, si alguien dice que su libro preferido era uno que se llamaba El manual del dictador, ¿no? Entonces, más o menos para que se den una idea de su mentalidad, ¿no? Así que, bueno, ahí queda el Lamborghini, vale 12 millones. Y él dijo que en total, de todo lo que tiene en su última declaración, dice, declara 12 millones y medio. Solo el cochecito lo vale, ¿eh? Y anda diciendo que tiene 12. Pues que miente, ¿no? Entonces, matuyocol, matutus. Entonces, no mentir y no robar. Y eso es lo que hace Alito, precisamente. Pues, muchas gracias, mi niño. Adiós. ¿Qué tal?